con algo de la música de colombia sabrosa estas son las cumbias que le gustan a santi frecuencia sonidera dedicaselo con sabor para toda la gente de xalpa todos mis ahijados estamos a través de la frecuencia sonidera tv toda la gente de primos la cumbia sabrosa yo la quiero bailar no te vayas venga la cumbia sabrosa dedicado para mi carnalito el chila toda la gente de la mepanca de so de mexico baila la cumbia sabrosa baila la cumbia dice el tema dedicado para primos de minas toda la gente de barrio norte toda la gente de alma nobrejo todos mis ahijados venga la rica gaita de colombia saludos para oliver la voz para juan franco para juanito toda la gente de cuaquisanta venga la cumbia sabrosa baila la cumbia sabrosa y el amigo riste siempre con quien el paizor venga los amores sabrosos dedicaselo con sabor para cache ya no sabiendo para marcelo recetis y oliver la voz saludos compadre dedicaselo con sabor para toda la gente de sonido mamas el mas abuso de cuaquisanta para dilla y morfe que ya pronto va a ser papá vámonos venga sabor para toda mi gente de la maldita guapa barrio bravo de montalto un cordial saludo suéltale papi venga la cumbia sabrosa así se llama la cumbia sabrosa la cumbia de colombia ándele estamos de pieza jóvenes ya se va a acabar la pandemia ya estamos en semáforo naranja ya no se si es naranja verde rosa pero creo que estamos todavía en rojo verdad vámonos toda la gente de primos primos tv la gente de toluca la bella hácelos dedicaselo para amigos la pasaltera ya no sabiendo para el famoso ratita toda la gente de la tilapa salsera mi gran amigo hay pinche ratita tan guapo está vámonos venga sabor que rica cumbia dale 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 un saludo para sonido universal toda la voz gemela de Ariel Pérez con la cumbia de los borrachitos y todos los rebeldes del paso a Texas ya nos está viendo toda la gente de la unión americana todos mis paisanos Alex Ramírez dale un pequeñazo por favor el pequeño beso para mi chicotito que mira que ojotes me está ventando hasta beso te mando un besote póntelo donde quieras vamos vamos todos mis paisanos todos mis paisanos toda la gente de la SCP grandes amigos de bastante tiempo toda la gente de Monte Alto cuatrizanza saludos desde San Miguel Chapultepec mis grandes amigos sabrosito día ya no sabiendo la cumbia sabrosa de Colombia sabroso dedicas el comprocesador saca la mota saca la flota saca la coca para el momento el famosísimo Borsa y San Diego González los mejores del momento todo el barrio bravo de San Miguelito Chapultepec y Proquillón y Amazon y Amazon venga Sandy Frecuencia Solidera la página oficial de los sonidos en México y la Unión Americana vámonos y todos sus corresponsales ese famosísimo Lucas vámonos se va venga sabroso se va se va venga sabroso venga sabroso bien 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 ¡Gracias!